Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. La empresa estatal socialista tiene que ser por excelencia creadora de riqueza, bienestar y prosperidad de la sociedad cubana por concentrar la mayor cantidad de recursos materiales y humanos. Ha sido objeto de los principales cambios y medidas económicas y organizativas en la última etapa. Sin embargo, se han aprovechado todas las potencialidades. A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy. La empresa de servicios técnicos de defectoscopía y soldadura, Cenex, por sus siglas comerciales, recién obtuvo el premio de la provincia de Cienfuegos a la calidad 2022. Referente a la empresa estatal socialista, creo que el tema de cómo lograr luces en la empresa estatal socialista transita precisamente por lograr mayor nivel de eficiencia. Nosotros no tenemos, y bueno, está plasmado en los lineamientos y está así recogido en nuestra, en todos los programas que hoy está llevando a cabo desde el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, el papel que tiene y que seguirá teniendo la empresa estatal socialista en el desarrollo del país. Por tanto, lograr esa eficiencia es vital para las propuestas de desarrollo que hoy estamos, por lo que estamos apostando. Y yo creo, y nos parece, ¿no?, que un tema, un asunto que pudiéramos estar teniendo todavía, que no va a la misma velocidad, porque por una parte estamos deseando que sea eficiente, pero por otra parte creo que no estamos logrando alguno de los temas que nos hemos propuesto. Y uno de los temas que nos hemos propuesto, digo, como país, como parte de la construcción de este modelo, vuelvo a repetir, de modelo de socialismo que estamos construyendo, es la aprobación en nuestra constitución de varias formas de propiedad que tienen que estar articuladas con la empresa estatal socialista. Varias formas de propiedad que hoy no la estamos viendo de manera aislada. Tanto por ambas partes, ambas partes no se están viendo como un punto común donde tenemos que lograr precisamente esa eficiencia. Y no es un tema, no es un asunto de que querramos o no querramos, es un asunto de que desde que surgieron estas formas de propiedad, y digo las MIPIME, las micro, pequeñas y medianas empresas, no surgieron en Cuba, las MIPIME surgieron en Europa, hicieron eficiente a la empresa, o permitieron, o lograron, o propiciaron que la gran empresa europea lograra, después de la Segunda Guerra Mundial, eficiencia. ¿Cómo? Encadenándose. Hoy tenemos un panorama de actores en la economía, es multiactural. Y no puede verse cada uno aislado. Tenemos que crear ecosistemas empresariales, hacia donde nos dirigamos todos, en cada uno de esos ecosistemas, es hacia la atención a las necesidades de la población. Una empresa está integrada por hombres y mujeres responsables de conducir los procesos. En la mentalidad de este imprescindible recurso, está la oportunidad de cambio y resultados. Anteriormente, en las empresas de la calle socialista existían una serie de indicadores que medían la eficiencia como tal. A partir de las transformaciones, nuevas transformaciones económicas, estos indicadores se han venido disminuyendo, se tiene en cuenta, como en el caso de las empresas, el rendimiento de la inversión y las utilidades. Son dos indicadores que se tienen en cuenta, como es la estimulación de los trabajadores, de la pago de las utilidades y la estimulación, así como también la posibilidad de aplicar el decreto 53. Estos indicadores realmente son importantes para la empresa, independientemente de que la producción, la productividad y el salario medio consigan siendo indicadores que medir para determinar como tal la eficiencia a la empresa. Pero estos dos últimos indicadores, el rendimiento de la inversión y la utilidad como tal, son indicadores que traen consigo la eficiencia, realmente la eficiencia de la empresa, que es lo que hoy se denominan indicadores directivos y que contribuyen a la eficiencia de la empresa. Caracteriza a Cenex el compromiso permanente con la mejora de los procesos, certificación de la calidad, competencia ante iguales en el exterior y una educación ambiental que le hace sobresalir en el sector empresarial de la provincia. Por ejemplo, la producción al cierre del mes de octubre está a un 101% de cumplimiento, la productividad a un 116%, el salario medio a un 103% y el rendimiento de la inversión y la utilidad a un 124% correspondiente. Ahí se ve la relación entre la productividad y el salario medio. Está mucho así, hay un crecimiento de la productividad con respecto al salario medio, que indica que no hay repago de salarios sin repago productivo. Estos son indicadores que se miden, que son como tal, que determinan la eficiencia de una empresa. Pero no todo es color de rosa en la creación estatal de bienes y servicios. Disposiciones gubernamentales han dotado al sector empresarial de mayor autonomía y flexibilidades para su gestión. Pero los resultados no son los esperados. Creo que hay dos asuntos en los que tenemos que lograr. Articulación con los gobiernos. ¿Para qué? Para ver cómo nosotros llevamos a cabo la gran empresa, junto con los demás actores, darle respuesta a partir de proyectos de desarrollo local, a partir de determinadas propuestas que se hacen en esas políticas. Hay programas que definan las estrategias municipales, cómo se da respuesta a la población. Y por otro, cómo se articulan esos actores entre ellos. Es decir, tenemos que tener articulación multialtoral y tenemos que tener articulación multinivel. Ese pudiera ser y debe ser el camino que está planteado para perfeccionar realmente la empresa socialista, para lograr economías de escala, para lograr economías con menos costos. Ese es el camino. Y la empresa, por supuesto, más eficiente. Cierto es que la falta de recursos puede golpear la producción. También la carencia de divisas o la obsolescencia de infraestructura. Pero contamos con muchas potencialidades sin explotar. Requerimos aumentar la productividad. Ya incluso por un problema, vamos a hablar de seguridad económica. Porque cada vez la población en edad económicamente activa se reduce. Entonces, va a haber menos personas trabajando para más. ¿Cómo se logra garantizar esa riqueza que requieren todos? Aumentando la productividad del trabajo. Y nosotros realmente requerimos, por eso, requerimos empresas eficientes estatales socialistas. Esas empresas articuladas con actores o con micros, pequeñas y medianas empresas y con cooperativas agropecuarias, con cooperativas no agropecuarias, con trabajadores por cuenta propia. Pero que estos también sean eficientes. Que también sean exportadores, que apliquen tecnología. Y llegaremos entonces a tecnología 4.0 y todos estos temas que también se requieren porque no podemos pensar en un futuro, un futuro con los avances que tienen las tecnologías, en la informática y en las comunicaciones, que esto no esté complicado. Por lo tanto, es una integración en la cual hay una apuesta fundamental. Una integración que nos tiene que llevar a eso que estamos hablando. Un proyecto, un proyecto de país, un proyecto económico, un proyecto social que tiene que estar en el centro de la empresa estatal socialista. Pero no es que se desconozca el resto de los actores. Y es el camino fundamental que vemos para el profesionamiento de esa empresa. Transita por problemas de estructura. Hay problemas estructurales que tiene que resolver la gran empresa estatal socialista. Tiene que resolverlo. Hay problemas de burocracia que se reconocía recientemente. Hay problemas con el control de los recursos. Hay problemas que tienen que ver precisamente con el control de los recursos y los hechos de corrupción. Pero en la medida que nosotros logremos esa articulación, en la medida que nosotros logremos tener menos recursos que se echen a que se dilapide, a partir de esas apuestas, creo que tenemos también mejores posibilidades y menos riesgos de que estos hechos ocurran. Por lo tanto, y que la burocracia disminuya también y que realmente las empresas sean más eficientes. Porque cuando usted dice, bueno, lo que yo soy eficiente, lo vendo. En lo que no soy eficiente, lo compro. Y me quitaré de arriba una carga de ineficiencia tremenda. Entonces, creo que ese es el tema por el cual debemos estar apostando si es que tenemos apostando siempre a esa empresa estatal socialista eficiente. Ante el complejo panorama económico mundial e interno, la tradición verticalista es un freno. Un empresario mal preparado es ir directo al fracaso. El liderazgo individual y en el sector en el cual se opera son imprescindibles para motivar a los trabajadores. En el caso de Sene, con la nueva, sí, la parte de la nueva, la nueva medida tomada para aumentar la eficiencia económica y la autonomía de las empresas como tal, de los empresarios, estamos aplicando el decreto 53 a partir del mes de febrero. Estos decretos permiten establecer la estructura salarial, una nueva estructura salarial donde se fija, donde el presidente lo fija el salario del director y a partir de ahí se fían los demás salarios. Esto quiere decir, no es una estructura netamente salarial, sino una estructura que está en independencia de las necesidades que tenga la empresa. En el caso nuestro, está fundamentalmente dirigido a la capacitación del personal como tal, en función de que nosotros, como realizamos servicios de alto riesgo, de alta responsabilidad, la capacitación fue un papel fundamental, a lo cual trae consigo que a medida que la capacitación los servicios se pueden prestar con mayor calidad. Entonces, en eso está basado fundamentalmente la aplicación de decreto, en aumentar la capacitación del personal, en este caso de la nivelación, en función del incremento de los salarios. Mientras más capacitado está el personal, mayores ingresos y por ende facilita la eficiencia de la empresa y con eso el crecimiento de las utilidades y poder responder a la economía del país. Un objetivo nos impulsa cada día, brindar con la más alta calidad servicios técnicos de inspección, ensayos y análisis de integridad a componentes estructurales y uniones soldadas, así como la prestación de servicios de entrenamiento y homologación de soldadores. Y tras años de continua preparación y experiencia, hoy somos la empresa líder en servicios técnicos de defectoscopía y soldadura en el país. Somos Cenex. Realmente mañana es el día 26 de noviembre, el día del economista, y no debemos pasar por alto que cada uno de los más de 5.100 fogueros que hoy están afiliados a nuestra asociación, hoy libran una batalla importante en medio de la batalla económica a la que estamos llamados. Y bueno, creo que un digno homenaje precisamente hoy también al pensamiento de nuestro comandante en jefe, pensamiento económico de Fidel, hoy 25 de noviembre, donde partió a la inmortalidad, y bueno, mañana, día del economista, creo que ambas cosas no podemos verlas separadas nosotros con todo el compromiso que tenemos con el proyecto social que estamos construyendo. Hay que explorar todas las vías posibles para alcanzar la eficiencia en nuestro sistema empresarial. No es solo un reto, es una necesidad de supervivencia económica y social. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo. Gracias. 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 Gracias.